Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está arriba, en este esquema, se lee así. 16 entre 8. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra. Pero como es menor que el de afuera, no alcanza. Por eso juntamos con el otro. Sería 16. Ya no es menor que 8, así que ya podemos empezar con 16. ¿8 por cuánto me da cercano a 16 sin pasarme? Exacto, por 2. 8 por 2, 16. 16 menos 16, 0. Ya no hay número que baje y quedó 0, entonces ahí termina. 0 sería residuo y 2 el cociente, o sea, la respuesta de 16 entre 8 es 2. Si la división no fuera exacta, podríamos hallar hasta los decimales, como en los ejemplos que están en las pantallas finales.